Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes, día con día. Jueves 13 de julio, estas son las noticias hoy. Rescatan a 20 menores de la explotación laboral de criminales en México. Los hacían trabajar hasta 12 horas como vendedores ambulantes en Playa del Carmen. La valentía de dos compañeros permitió liberarlos. Veremos, ¿qué hicieron? Causa gran indignación la brutalidad de un agente que le dio dos puñetazos a una madre que se resistía a que le quitara a su recién nacido. Tenemos detalles de este incidente violento. Los actores de Hollywood se unen a la huelga histórica de sus compañeros guionistas que llevan semanas exigiendo mejoras laborales. Muy mala onda trae una nutria que pelea con los surfistas para robarle sus tablas allá en aguas de California. Su agresividad contrasta con la gracia y timidez natural de su especie. Veremos qué explicación dan los expertos. Así comienza la edición nocturna. Este es Noticiero Univision Edición Nocturna con León Krause y Maite Interiano. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Comenzamos con el rescate en México de 20 menores de entre 1 y 17 años León, originario de Chiapas, al sur del país. Así es, Maite, los niños eran explotados trabajando en el área turística de Playa del Carmen, allá en Quintana Roo. Llegaron engañados, luego los obligaron a trabajar en condiciones muy duras, hasta por 12 horas diarias estaban vendiendo cosas en la calle. Terrible. Alejandro Madrigal desde la Ciudad de México nos tiene más. En estas condiciones de hacinamiento e insalubridad vivían los 20 niños que fueron rescatados durante un operativo en esta casa del municipio turístico de Playa del Carmen, Quintana Roo. Eran obligados a trabajar operando estos carritos de venta. Venden normalmente gorras y cosas para cubrirse el sol aquí en la playa, entonces ellos venían y metían sus carritos más bien y pues ya se metían a la casa, pero yo jamás me imaginé que fuera explotación de menores. Los niños tenían entre 1 a 17 años y eran víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral. En un operativo se allanaron varios inmuebles. La Fiscalía de Quintana Roo solo pudo probar que dos personas estaban ligadas a este delito. Testigos notaron la presencia de estos niños empujando carritos para vender en calles de Playa del Carmen, uno de los 22 destinos turísticos de moda a nivel internacional. Yo siempre veía a estos niños que venían con carritos de ropa, de comida. La verdad que me preguntaba por qué estos niños estaban trabajando y no estaban en la escuela. El rescate se logró debido a denuncias, principalmente las de dos niños valientes. A partir de ellos se logró la ubicación de la casa y posteriormente el hallazgo. Los menores eran originarios del estado de Chiapas, al sur de México, y eran obligados a trabajar jornadas de más de 12 horas. Fueron engañados para trasladarlos hasta aquí con la promesa de una mejor vida y de que el dinero que ganarían serían enviados a sus familiares, lo que nunca sucedió. En la noche, como a las 8, llegaban y metían sus carritos aquí en este local. Normalmente se veía ahí a niñitos, en las habitaciones, como cualquier vecindad. El predio donde se hizo el hallazgo fue asegurado mientras que los menores ya están en resguardo de la autoridad estatal para reencontrarse con sus papás. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. Los Ángeles está indignado y no es para menos. Y es que hay que ver la agresión de una gente, una madre con su recién nacido en brazos, esto durante una detención de tránsito. La mujer se resistía a que la gente le quitara al bebé por no llevarla sentada en la silla de seguridad del carro. Y en medio del forcejeo le dio dos puñetazos. Dulce Castellanos tiene más de este exceso de fuerza de la policía. Con su bebé en brazos, una madre recibió dos puñetazos en la cara por un agente del Alguacil de Los Ángeles por resistirse a entregarles el pequeño de solo tres semanas de nacido. Tendrán que matarme a tiros para quitarme a mi bebé, gritaba la madre desesperadamente, quien durante el forcejeo, eventualmente, soltó a la criatura. Había una mujer, Deputy, que cogió al niño. Todo inició con una detención de tránsito porque el vehículo en el que iba la madre y su niño no tenían las luces encendidas. A bordo iban también el conductor, tres mujeres y tres bebés que no viajaban en la silla de seguridad. Los agentes arrestaron a los adultos por haber puesto a los niños en peligro un delito mayor. Al deputy que le metió un puño o un punch a la señora dos veces, para mí eso no es una cosa para mí que era necesario. Las imágenes han desatado la indignación por el uso de la fuerza hacia las dos madres. Es un ejemplo de muchos miles de la brutalización que alguaciles imponen sobre las comunidades de color. El departamento del alguacil no reveló que acciones se tomarán en contra de los agentes. El incidente sucedió exactamente hace un año y se cuestiona el por qué se reveló hasta ahora. El alguacil Luna dijo que el caso llegó a su conocimiento hace unos cuatro días. El caso fue remitido a la Fiscalía del Condado y está siendo investigado por el FBI. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión. Y un policía se convirtió en el héroe de un niño de cuatro años con autismo. El menor cayó en un estanque en una zona rural de Florida. Y fue rescatado por este uniformado que tan pronto lo sacó. Lo envolvió con una toalla para abrigarlo. Las imágenes fueron captadas por la cámara corporal de un agente. Y ya se investiga cómo el menor llegó solo hasta ese lugar y por qué los padres no estaban con él. Y ahora sí, Hollywood sufrió hoy otra sacudida por la huelga de actores que empieza en la madrugada. Esto después de romperse las negociaciones con los estudios de cine. Los actores se van a unir a la huelga de sus colegas, los guionistas, que llevan más de dos meses exigiendo mejores condiciones de trabajo. Esta huelga conjunta, después de 60 años, paraliza completamente la billonaria industria del entretenimiento. Jaime García nos va a explicar. Calificándolo como el último recurso de negociación, 160 mil actores sindicalizados de televisión y cine de los Estados Unidos acordaron irse a la huelga esta medianoche, imponiendo el virtual cerrojo a las producciones de los mayores estudios de cine de Hollywood y de las plataformas digitales. El problema en estas negociaciones es la realidad que los representantes de los productores no tienen respeto por los actores y actrices que están trabajando bajo sus contratos. La presidenta del sindicato de actores señaló que durante casi cinco semanas negociaron en buena fe, pero a cambio la unión de productores de cine y televisión los insultaron. Los actores buscan un nuevo contrato que les garantice principalmente aumentos salariales de acuerdo al incremento anual del costo de vida, pago de regalías por programas transmitidos on demand o por demanda y compensación por el uso de sus rostros en producciones realizadas con inteligencia artificial. La industria cambia mucho desde 10 años y no están pagando justo y tenemos que arreglar muchas cosas. Además de la huelga de actores, desde hace 70 días, 11 mil escritores de televisión y cine han estado en paro laboral, sin que hasta ahora se hayan reanudado las negociaciones para un nuevo contrato. Esta escritora dijo que la unión de las dos huelgas puede ayudar a poner más presión en los dirigentes de los estudios y las nuevas plataformas digitales. La última vez que en Hollywood se realizó una huelga simultánea de actores y escritores fue hace 60 años, cuando los actores entonces los encabezaba Ronald Reagan. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. Y el calor extremo sigue golpeando al país y afecta a unos 115 millones de personas en 16 estados, pero se espera que la ola de calor se intensifique en ciudades como Phoenix, Arizona, donde pronostican temperaturas de 120 grados Fahrenheit. En Las Vegas, Nevada, esperan hasta 117 grados, mientras que en Death Valley, California, podrían alcanzar los 129 grados. Muchísimo calor. El techo de una casa se desplomó en medio de un comedor y ante la sorpresiva mirada de un adolescente en Virginia. Afortunadamente, nadie resultó herido. El derrumbe solo dejó la casa llena de polvo y con destrozos. La madre de este joven dijo que su hijo notó algunas grietas en horas de la mañana y que fueron creciendo por la tarde hasta que se cayó. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Por tercera vez y en el mismo lugar, un gigantesco agujero se vuelve a abrir en medio de una cerca en Florida. La primera vez se formó en el 2013 cuando un hombre dormía y fue absorbido por el cráter. Su cuerpo nunca fue encontrado. El hueco se rellenó a un costo de 90 mil dólares y dos años después volvió a formarse. Expertos dicen que estos hundimientos vuelven con el tiempo. Una nutria marina se está portando muy raro, muy diferente a la clásica timidez de su especie. Esta es una nutria agresiva, de mal humor, ladrona marina. Se le ha visto en aguas de California peleando con surfistas para quitarle sus tablas, literalmente. Luego muerde las tablas, se sube. En fin, una maravilla. Luis Mejid nos muestra a esta nutria rebelde. Mientras en el sur de España las orcas molestan a los navegantes y en las costas estadounidenses los tiburones nadan cerca de los bañistas, una de las criaturas más seductoras del océano también se está revelando contra los seres humanos. En la costa de Santa Cruz, California, una disgustada nutria marina se apoderó de una tabla de surf reclamando su espacio y echando al surfista al agua. El sorprendido surfista dice que la nutria parecía estar jugando, pero luego empezó a romper a mordiscones la tabla. Y parece que no es la primera vez. Biólogos marinos la tienen identificada y dicen que el año pasado hizo lo mismo. Ahora la quieren encontrar para llevarla a vivir a un acuario donde no se enfrente a los surfistas. Por ser tan simpáticas, encantadoras y no demasiado grandes, las nutrias marinas realmente no intimidan demasiado. Pero los expertos recuerdan que son animales salvajes con dientes filosos y que es mejor apreciarlas a la distancia. Aunque las nutrias son comunes en estas aguas, pocos surfistas se las han encontrado tan cerca. Ay, no sé, me da un poco de miedo, pero capaz es divertido si no me hace nada. Aún los amantes de los animales prefieren a esta, verla solamente en fotos. ¿Te gustaría encontrarla? ¿A ella? ¿A la nutriasón? No, no, esa se porta mal. Parece que no le gustan mucho los visitantes. O no le gustan los visitantes o le gustan demasiado. En cualquier caso, esta nutrias marina va a tener que andar con cuidado, porque si la encuentran los biólogos, sus días de andar surfeando en libertad van a quedar en el pasado. En Santa Cruz, California, Luis Mejid, Univisión. A pesar de las pruebas de ADN, las huellas digitales, los videos de seguridad, el servicio secreto no pudo encontrar al culpable de haber dejado en la Casa Blanca una bolsita con cocaína, por lo que cerraron el caso. El FBI envió un comunicado mencionando que la investigación no pudo señalar a ningún sospechoso específico entre los cientos de personas que pasaron por el vestíbulo donde se descubrió la cocaína. Y el hambre y la necesidad superan cualquier obstáculo en el camino hacia la prosperidad en Estados Unidos. Decenas de inmigrantes están desafiando el muro con enormes boyas que empezó a desplegar el gobernador de Texas en el río Bravo para así tratar de frenar el cruce de inmigrantes desde México, quienes buscan otros recursos y nuevas rutas para llegar a su destino final. Marlene Guzmán nos tiene más. Texas usará cualquier herramienta y estrategia para responder a la crisis en la frontera. Es el mensaje del gobernador Greg Abbott ante el progreso de la instalación. El muro flotante de mil pies sobre el río que divide Aigo, Paz, Texas y Piedras Negras, México, desde donde migrantes le hacen una petición al mandatario. Que nos dé la oportunidad de pasar porque somos personas que venimos a querer luchar, no a dañar el país. Esta nueva barrera en la frontera pretende ser un obstáculo adicional a las largas filas de contenedores, los metros de alambres de púas que cubren gran parte a orillas del río Grande y la fuerte presencia de agentes del orden estatales. Pero el objetivo de los migrantes parece ser más fuerte que cualquier obstrucción. Vamos a hacer hasta lo imposible por poder cruzar. Estiman que los próximos días culminará la construcción de esta barrera con boyas en cadena que cubriría en un aproximado el equivalente a tres campos de fútbol americano. Los van a poner ahorita cuando tienen mucho tráfico o andan cruzando mucha gente y mucha gente se está ahogando y esas áreas que son más peligrosas. Con un gasto de un millón de dólares, este es el proyecto más reciente del gobernador de Texas para frenar la inmigración ilegal, el cual ha sido fuertemente criticado incluso por funcionarios mexicanos. Este es un insulto, ¿verdad?, para las buenas relaciones que tenemos con Estados Unidos. También ha causado indignación entre las organizaciones que velan por los derechos de los migrantes y piensan que esta barrera solo agudizará la crisis humanitaria existente en la frontera. Esto va a ayudar a nada, pero va a causar todavía más muertes. En San Antonio, Texas, Marlene Guzmán, Univision. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos amplió su herramienta conocida como My Progress para que muchos extranjeros en este país puedan ver cómo van muchos de sus trámites, entre otros los permisos de trabajo, de viaje, las decisiones de algunos tipos de casos, así como las formas de petición de familiar extranjero, la solicitud de naturalización, sustitución de la tarjeta de residente permanente, entre otros. Este jueves se realizó un anuncio histórico ya que las mujeres por primera vez en este país podrán adquirir la píldora anticonceptiva sin receta médica. La FDA autorizó la venta sin receta del fármaco Opel, lo que lo convierte en el primer medicamento de este tipo que se venderá libremente en Estados Unidos. La compañía farmacéutica que lo fabrica no comenzará a enviar las pastillas a las farmacias hasta principios del próximo año y no habrá restricciones de edad en las ventas. Según cifras de los CDC, se estima que el 45% de los más de 3.6 millones de embarazos anuales en Estados Unidos no son planeados. Después de la pandemia, más jóvenes han terminado en el hospital por consumo de marihuana. Esa es la conclusión de un nuevo estudio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Se indica que aumentó el número de personas menores de 25 años que fueron al hospital por complicaciones con el consumo de marihuana y alertaron que ha aumentado peligrosamente entre los niños menores de 10 años. 10 años. Increíble. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. En la era del trabajo remoto, un nuevo reporte predice que para el 2030 el precio del alquiler de las oficinas disminuirá tanto que las pérdidas llegarán a los 800 mil millones de dólares. A nivel mundial, las ciudades con la mayor cantidad de negocios son Nueva York, San Francisco y Houston, donde dos tercios de sus empleados trabajan desde casa o tienen trabajos híbridos. La compañía Google podría enfrentarse a una posible demanda colectiva por la presunta obtención de datos personales de millones de usuarios sin permiso. La demanda se refiere a la política de privacidad del gigante tecnológico, según la cual puede usar información de acceso público para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. Y durante su viaje a París, la cantante Shakira habló en exclusiva con Univisión sobre el éxito del tema musical que grabó con Visa Rap y que se convirtió en el himno para muchas mujeres. Escuchen lo que le dijo a nuestra compañera Alejandra Espinosa. No pensé que iba a ser tan emblemática, pero eso no me lo imaginaba. Siempre van a estar con la ilusión de que le vaya muy bien, pero... Bueno, mucha gente alrededor mío, de mi equipo, era no, no vas a sacar esa canción, Shakira, no, no vas a sacar esa canción, pero ¿qué estás pensando? Tienes que cambiar la letra, tienes que cambiar... No, o sea, yo no soy una empleada de las Naciones Unidas, soy una funcionaria pública, ¿no? Yo soy una artista y tengo que realmente expresarme, expresar lo que siento, cómo lo siento y sublimar esas emociones y es que no tengo otra manera de hacerlo. Shakira viajará próximamente a Puerto Rico para asistir a la entrega de Premios Juventud donde recibirá un galardón muy especial por su aporte a la humanidad y a las artes. Esto será el próximo jueves y 20 de julio aquí por Univision. No se lo pierdan. El periodismo en México está de luto. Murió el periodista Jorge Berri. Jorge Berri tuvo una larga y respetada carrera en la televisión mexicana. Trabajó para esta cadena Univision en el KMX, el Canal 34 de Los Ángeles. Nuestra solidaridad con su familia empezando por nuestro querido amigo y compañero Alejandro Berri que hoy compartió en redes sociales la noticia de la muerte de su padre. Descanse en paz. Un fuerte abrazo para Alejandro y toda su familia. Sin duda. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univision. Y terminamos con imágenes obtenidas por el telescopio espacial James Webb que nos sigue sorprendiendo. Miren esto. Coincidiendo con su primer aniversario, la NASA publicó una impresionante imagen de la formación de una estrella situada a 390 años luz de nuestro planeta, León. Estaba viéndolas yo detenidamente. Parecía un dibujo. Qué impresionante. Una pintura, ¿no? Contiene 50 estrellas de masa similar a la del Sol. Son sistemas planetarios que podrían parecerse a nuestro sistema solar en sus orígenes. De verdad es para mirarlas con detenimiento. Así es. El avance de la tecnología es lo que nos permite ver y disfrutar. Apenas está empezando el telescopio Webb. Bueno, amigos, gracias. Nos vemos mañana. Buenas noches. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euphoria, compártelo con otros, públicalo en redes sociales.